En esta clase vamos a ver técnicas de Prompt Engineering y vamos a empezar viendo a qué nos referimos exactamente con esta ingeniería de prompts o de consultas, cuáles son los principios básicos para una interacción satisfactoria y técnicas para garantizar que la salida a estas consultas sea la que deseamos, la que está adaptada a nuestras necesidades. El hecho es que la irrupción de ChatGPT ha generado nuevos roles y en concreto este rol de Prompt Engineer o Ingeniero de Prompt, que si actualmente hacemos una búsqueda en LinkedIn pues podemos ver miles de puestos a lo largo del mundo. Existe muy poca formación específica porque es un rol terriblemente nuevo y es un mercado en expansión, es decir, es una gran oportunidad a la hora de reinventarse laboralmente. El Ingeniero de Prompt lo que hace al fin y al cabo es diseñar la interacción con ChatGPT. Hablamos del proceso de ingeniería de Prompt cuando nos dedicamos a refinar interacciones con los modelos GPT para lograr obtener resultados que se ajusten a lo que realmente estamos buscando, a la intención del usuario y que hagan una respuesta satisfactoria en todos los sentidos, tanto de forma como de contenido. Es un proceso iterativo, es decir, muy pocas veces vamos a lograr que con una primera consulta o primer prompt obtengamos exactamente lo que necesitamos, sino que poco a poco vamos a ir adaptándola, añadiendo especificaciones para lograr un resultado correcto. Y lo que es esencial es tener siempre el foco en el producto, en las necesidades del usuario, en qué es lo que realmente estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y cuál es exactamente la salida que está buscando el usuario cuando consulta a ChatGPT. ¿Vale? Entonces, ¿qué etapas tiene este proceso iterativo? Pues la primera es la creación del prompt, ¿vale? Es una interacción que nos devuelve una respuesta. Es decir, cuando queremos afrontar un problema, hacemos un primer intento y vemos qué resultados obtenemos. Una vez obtenemos el resultado, pues hacemos un análisis de la respuesta y vemos qué errores tiene. Si igual, por ejemplo, imaginemos, pedimos una receta para hacer una lasaña y la receta que nos devuelve ChatGPT ocupa 16 páginas. Eso no es funcional. Entonces, ¿cuál es el error? La extensión. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues refinar un poco nuestro prompt, refinar esta idea para obtener algo que se ajuste más. Entonces, en vez de decir, dame una receta de lasaña, igual digo, dame una receta de lasaña e que se pueda escribir en una sola página. Entonces, pues ese problema lo habré resuelto. ¿Qué puede ocurrir? Que justo la respuesta que nos dé sea demasiado esquemática o no profundice en una cierta parte o simplemente diga coge el relleno y no sepamos cómo se hace el relleno. Pues igual tengo que hacer una segunda que sea dame una receta de lasaña que quepa en una sola página y que me explique cómo hacer el relleno. Y a base de ir reiterando, analizando el error y avanzando, pues podemos llegar a construir un prompt que realmente se ajuste a las necesidades que estamos persiguiendo. Andrew NG, que es uno de los matemáticos en referencia en el tema de inteligencia artificial, propone dos principios básicos para obtener muy buenos resultados con este tipo de interacciones. El primero es escribir instrucciones claras y específicas. Es decir, toda la información que sepamos que nos interesa en la salida, podemos añadirla. Pues por ejemplo, hablamos de extensión, hablamos del registro, podemos decirle, oye, quiero que me escribas una carta de tres párrafos extremadamente formal. O al revés, quiero que me escribas un email de dos párrafos totalmente informal porque se lo escribo a mi mejor amigo. Y la segunda técnica es darle al modelo tiempo para pensar. Es decir, cuando hacemos preguntas de temas que son muy complicados, por ejemplo, operaciones matemáticas encadenadas, que en muchos casos generan problemas en ChatGTT, una de las formas de conseguir que sea capaz de llegar al resultado es, en lugar de darle toda la operación del tirón, o todo el problema matemático del tirón, ir dándoselo por partes, darle tiempo a pensar. Entonces decirle, calculame esta probabilidad, después saca el logaritmo de la probabilidad, después haz una exponencial. Y ir haciendo pasos iterativos que te van llevando al camino, en lugar de decir, calculame la exponencial de logaritmo de no sé qué. Eso al final a ChatGTT le puede generar muchos problemas, mientras que si vamos con instrucciones claras y paso a paso, que es a lo que se refiere con darle tiempo para pensar, nuestra interacción probablemente sea mucho más exitosa. Y vamos a ver algún ejemplo práctico. Entonces, en este primer planteamiento, vamos a pensar que queremos diseñar una aplicación en la que los niños puedan preguntar por conceptos científicos avanzados y obtengan una respuesta que les resulte comprensible. Veamos un ejemplo de cómo construir un prompt. Imaginamos que la pregunta que hace es ¿qué es un fractal? Si nosotros le preguntamos a ChatGTT simple y llanamente ¿qué es un fractal? nos va a dar una respuesta bastante técnica. Un fractal es una figura geométrica que exhibe autosimilitud o diferentes escalas. Significa que un fractal se ve similar o tiene la misma estructura a medida que se observa diferentes niveles de detalle, nos habla de la historia, de que es un concepto creado por Benoit Mandelbrot y una serie de información. La respuesta es correcta, es verdad, pero no se adapta a nuestro problema. Primero, porque es muy larga. Segundo, porque es muy compleja. Entonces, podemos empezar a modular esta respuesta. Le podemos decir ¿qué es un fractal? Respóndeme con tres párrafos, para que reduzca un poco la información. Entonces, vemos que en este caso no está siendo muy útil. ¿Por qué? Porque está haciendo párrafos muy largos. De acuerdo. Pues entonces, volvería a esta misma interacción, pero añadiendole en tres párrafos de no más de tres líneas. De no más de cuatro líneas, por ejemplo. Entonces, podemos arrancar preguntándole de base a ChatGPT qué es un fractal. ¿Vale? Cuando hacemos la interacción, vemos que la respuesta es correcta, pero es muy larga y bastante técnica, como es una estructura geométrica o patrón matemático que se refiere a diferentes escalas o niveles de detalle de forma en sí mismo. Entonces, ¿es una respuesta correcta? Sí. ¿Es una respuesta que se ajusta a nuestro problema? No. Perfecto. Pues vamos a añadir algún detalle más. Por ejemplo, dime qué es un fractal... ...usando pocas frases. En este caso, tenemos una respuesta que se acerca mucho más. Un fractal es una forma geométrica o patrón matemático que sirve a autosimilitud. ¿Cuál es el problema? Bueno, hemos resuelto el tema de la longitud, pero sigue siendo una respuesta muy poco amigable para un niño. Entonces, le puedo decir, dime qué es un fractal, usando pocas frases, como si fuera un niño de ocho años. Le damos tiempo para pensar. Un fractal es como un dibujo que se repite una y otra vez y siempre se ve igual, sin importar cuánto te acerques o te alejes. Es como un rompecabezas infinito que nunca termina. Bueno, esto ya resuelve en parte nuestro problema. Pero es verdad que aún así se queda un poco cojo. Entonces, podemos añadirle, oye, pues mira, esto mismo. Y además, dame algún ejemplo con Bob Esponja. Un fractal es un dibujo que se repite muchas veces, igualito pero más pequeño, como si Bob Esponja tuviera Bob Esponjitas más pequeñitos y estos a su vez Bob Esponjitas aún más chiquititos. Entonces, podemos observar como a medida que vamos refinando el prompt, se va acercando más y más a nuestro objetivo. Todavía lo podemos mejorar más, porque además de pedirle el ejemplo y que se adapte a los ocho años, podemos decir, vale, como yo estoy haciendo esto para que los niños aprendan, quiero decir, además, dime algún libro infantil en el que pueda leer sobre fractales. Entonces, de nuevo, tenemos una definición amigable. Tenemos a Bob Esponja, si miras más cerca del cuadrado, y puedes leer sobre fractales en el libro Diviértete con los fractales, de Jennifer O'Connor. Es genial para mí, ¿no? Entonces, la idea que hay detrás de esto, ¿cuál es? Pues que nuestro primer prompt habría sido terrible para esta aplicación. A medida que hemos ido refinando, probando, analizando el error, viendo qué tipo de cosas fallan, pues hemos podido adaptarnos más y más a la respuesta que buscábamos, que habría sido una de este estilo. La idea es esa en el prompt engineering, tener un proceso iterativo en el que yo cada vez me acerco más y más hasta que obtengo algo con lo que estoy completamente satisfecho. Otro ejemplo interesante que explota más es esa parte como creativa de ChatGPT, ¿de acuerdo? Y nuestra interacción con ella. Queremos diseñar un programa, o sea, literalmente ya, un programa de ordenador que reciba un libro y un plato, un plato gastronómico, una receta, y nos devuelva la receta como se la narrase el protagonista del libro, ¿de acuerdo? O sea, la idea es que nosotros diseñemos un programa que cuando el ordenador se ponga a hablar con él, sea capaz de generar estas recetas literarias, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer una prueba con un ejemplo, digamos, sencillo. Y vamos a decir, dime la receta del gazpacho como la contaría Adela, el personaje de la casa de Bernardo Alba. ¿Vale? Tenemos un primer prompt y podemos ver aquí la receta, ¿vale? Es una receta un poco antiintuitiva, porque es como ya de mano, por ejemplo, podemos ver que la estructura es un poco, ya ahora viene lo mejor y ya está, luego, entonces podemos decirle, oye, mira, quiero esto mismo, pero le podemos decir, la receta tiene que ser una serie de pasos numerados. ¿Vale? Entonces nos volvemos aquí y aquí, por ejemplo, ya nos está dando los ingredientes de una forma más limpia y podemos ver, pues, las instrucciones. Vemos cómo va avanzando y cómo tiene su sentido, ¿vale? Entonces, gazpacho fresco por Adela, etc. ¿Cómo podemos hacer para que ChatGPT entienda que queremos que esto se haga siempre? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es generalizar la instrucción, ¿vale? Entonces le vamos a decir, a partir de ahora, quiero que cuando te diga una frase que tiene un libro entre asteriscos y un plato entre comillas, me digas la receta, me redactes mejor, lo va a entender mejor, me redactes la receta de ese plato como si la escribiera el protagonista del libro. ¿Vale? Por supuesto, estaré encantado de ayudarte a crear recetas, ¿vale? Como hemos visto, en este caso, como interactuamos directamente con la interfaz de ChatGPT, tenemos contexto. Es decir, cuando yo ahora le diga una frase, él va a recordar que antes le he pedido esto, ¿de acuerdo? Entonces, una muy buena práctica que estamos introduciendo aquí es que cuando queramos introducir información concreta en ChatGPT usemos indicadores, como pueden ser estos asteriscos o estas comillas para que él sepa a lo que nos referimos. Entonces le voy a decir, me apetece comerme una lasaña mientras leo asterisco Romeo y Julieta. Y aquí, aunque le estoy pasando una frase que no tiene nada de instrucción, no le estoy diciendo una receta, como él ya tiene el contexto, pues podemos ver como poco a poco va generándonos esa receta llamada receta lasaña de amor eterno al estilo de Romeo, por ejemplo. Esto, como podemos ver, de momento está siendo poco creativo. Es verdad que dentro de la receta no está metiendo casi interacciones literarias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, de nuevo, refinamos un poco nuestro prompt. Entonces me vuelvo al prompt inicial de a partir de ahora esto y le digo a partir de ahora, protagonista del libro, quiero que en cada paso de la receta haya una mención o un guiño al libro, un guiño a alguna parte del libro. Le digo esto, por supuesto estaré encantado de ayudarte y me vuelvo a mi mensaje inicial. Lo ejecuto de nuevo. Entonces tenemos de nuevo la lasaña de amor eterno al estilo de Romeo y aquí ya vemos, por ejemplo, láminas de lasaña como la noche estrellada en Verona, carne molida de res como los corazones ardientes de los amantes y probablemente si nos bajamos a las instrucciones, pues tengamos saltea hasta que estén dorados como el amanecer de un nuevo día. O sea, la clave de todo esto siempre es la misma y es entender muy bien hacia dónde estamos yendo y ser capaces de darle cada vez más y más detalle para que digamos que tenga menos lugares por los que escaparse. Normalmente un buen prompt empieza siendo una frase muy cortita y acaba siendo una frase súper larga, súper detallada y súper específica pero que nos permite rastrear completamente cómo se está desarrollando el trabajo y evitar que por distintos motivos no estemos obteniendo la salida deseada. Estos son solo un par de ejemplos que explotan un poco esas dos ideas. Una, la parte más científica y más conocimiento y respuesta y esta una parte pues más creativa, más literaria si queremos verlo así en la que pues podemos aprovechar la creatividad y el conocimiento a la vez. Sabe lo que es una receta y además te la puede escribir con referencias a Romeo y Julieta. Os animo a probar prompts cada vez más específicos y sobre todo a intentar llevarlo a situaciones límites, a hacer cosas realmente difíciles, a lograr ver en qué puntos se equivoca o en qué puntos no se está adaptando lo suficiente. Es bastante divertido y además os va a ayudar a que cada vez seáis capaces de entender mejor cómo funciona esta interacción. Entonces, algunas de las técnicas que hemos visto en estos dos ejemplos. Pues lo primero, el uso de marcas ortográficas para delimitar los textos. Esta es idea de introducir los libros entre asteriscos o los platos entre comillas para que ChatGPT sepa a dónde tiene que mirar, a qué partes del mensaje tiene que estar atento y no los confunda con otro mensaje. Definir la estructura textual de salida. Pues si queremos algo largo o algo corto, en prosa, en verso, un párrafo, dos párrafos, numerados, innumerados, ese tipo de cosas que al final muchas veces nosotros tenemos claro en la cabeza pero si no decimos ChatGPT no las va a ver. Indicar el tono de salida que deseamos. Pues eso, formal, informal, humorístico. Entiende de verdad una gran variedad de cosas. Le puedes decir como si fuera un niño de 8 años, con acento andaluz. Es que es capaz de muchísimos matices. Comprobar si se cumplen las condiciones de partida. Es decir, le podemos pedir que por ejemplo si no introducimos un título de libro o un plato no funcione. Algo que tendría bastante sentido. Simplemente que el programa devuelva. No estoy detectando un libro, no puedo elaborar una receta. Especificar los pasos para cumplir la tarea. Pues lo que hemos visto de hazlo parte a parte. Haz una mención literaria en cada paso. Todo este tipo de ideas que van poco a poco perfilando el prompt. O indicar al modelo que realice su propio razonamiento en lugar de apresurarse a sacar conclusiones. Esto es un poco la idea que hablábamos antes de darnos tiempo y de la matemática en la que es importante que lo vayamos dando paso a paso para que él sea capaz de procesar. Estas son algunas de las técnicas clave que yo cuando tengo que elaborar prompts en mi trabajo pues intento utilizar para poder optimizarlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué hemos visto en esta clase? Hemos visto qué es la ingeniería del prompt y cómo se opone un nuevo reto y una gran fuente de demanda en el mundo laboral. Cómo garantizar que nuestra interacción con ShadGPT sea satisfactoria y obtengamos los resultados que estamos buscando. Y técnicas para elaborar un prompt de buena calidad. Es decir, ¿qué tipo de ideas y de pasos debemos seguir de manera iterativa para conseguir que el prompt se ajuste 100% a las necesidades que estamos buscando? En este sentido, os animo a practicar lo máximo posible porque la práctica es lo que os va a permitir cada vez construir prompts mejores, más satisfactorios y más eficientes. En la siguiente lección, veremos otros tipos de tareas de generación de texto y de procesamiento de lenguaje natural en las que ShadGPT ofrece excelentes resultados.